La última batalla de la jornada número 2 de FMS Perú. Segunda temporada. ¿Quién empieza? Inicia, Jace. ¿Demandado lo tienes? Manos en el aire. Bomba, bomba. Manos arriba de Truquillo, bomba. Lo que te gusta, bomba. Lo que le gusta, bomba. La multitud ve tu tumba. Yo soy ultra tumba. Pregunta absurda. La que me hace, mano, porque te masturda. Yo soy como César Cueto. Tengo más zurda. Tú sabes el Kama Sutra. Yo te reparto tu track, escucha. Te estoy repartiendo rap en la lucha. Vete pa' Huanchaco, te machaco y te doy trucha. No es personal, pero escucha. Rimas personales tiras mucha. No me importa si te desembucha. ¿Cuánto frital practicabas en la ducha? Yo no soy la revolución, soy la evolución. Yo llevo fusión cuando entrego mi don. ¿Qué? Esto sabes que Metrofusión. Ey, no sabes nada ni de producción. Ey. ¿Tienes una reproducción? Bueno, ya empiezo función. Si es que entro en el proceso, función. De los enfermos en mi función. De soporte alterno. Yo saqué 20 y tú te atacaste cero. En el examen. Yo sé, te marinera. Porque estoy en el desafío. Y afío a esta frontera. Porque yo estoy el lío. Mano, bailas marinera. Tu pecho estará más frío que un pingüino marinera. Manos en el aire. Manos en el aire. Ok, yo que le ruido no. A puta y se lo damos en 3, 2, 1. Ok, ok, como comienza. Mano, te juro que vengo pegando en el free. No ves que tan solo tengo misteria. Tú solo aprendiste rap por una academia. Aquí el W, Academian. Ay, yo por eso ves mi amigo. Que no puedes hacer nada contra mí sobre el contenido. Quería tener comparaciones con mi amigo. Pero es un terreno explicativo. Aquí te lo siento, mano. Porque tú eres tarada. El momento que yo tengo pegando rima improvisada. Me perfilo de campeón hasta deportada. El bien del extranjero sirve más deportada. Yeah. Mano, te juro mi bro. No haces nada conmigo porque tenga este dispara. Tengo pistolas, tengo balas. Es nación con legión de un mar. Así que gano, ves que tengo instrumentales. Más bestiales que lo que hacen mis rivales. Esta cosa no te sale. Jace, tú eres un jefe porque sigues en pañales. Mano, te voy a ganar. Porque sabes que yo vengo pegado. Y por cierto, tú para el rap eres muy completo. Pero para el rap yo soy un complemento. Tiempo. Cambio de base. Hardball. Palabra cada cinco segundos. Lo tienes demandado cuando quieras, amigo. Manos en el aire, ok. Manos en el aire, manos en el aire. Bumba, bumba, yeah. Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. Dame palabra, hermano. Por eso que tengo mi bro. Voy a tener un millón. Jace, es la ley de la atracción. Así que ves que tan solo es insulto. Lo que tú haces no es productivo, solo es producto. Mano, yo te voy a ganar con mi actitud. Eres jazz, pero pinto un cuadro blue. Por eso que yo tengo más razón. Porque yo soy dominante. Tú es la justa mínima movimiento. No me importa ni derecha ni izquierda. Son mierda los que nos gobiernan. Mano, yo no estoy cómodo. Como dos cómodos. O como en un trono como Dios. Eres parte de la élite. Muere en el partido. Porque es Jace Eriksen. Por eso que esto se siente. Tú eres mucho de Sedai. Y yo permanente. No hablo de lo de torpeza. Semétricas básicas. Habla de torpeza. Porque lo que yo hago un viaje. Apago la luz. Esto es un sabotaje. Sigue. Esto sí que es asombroso. O poderoso. Porque todo poderoso. Mano, por eso que tengo alegría. Pero la oraza también viene de temas de KIA. Manos en el aire. Ese mano viene arriba. La resbaladera. Sigue. La bala y tu cara balacera. Qué raro que este. No te es más caro una calavera. Pero acá ya verás. Que yo llego y no haces nada. El peor contra el mejor de la temporada. Sigue. Este vagabundo. Porque tú estás corriendo. Pero yo recorriendo el mundo. Soy original. Original jab. O rap. O jaze. No conocen. Como diría el lenguaje de Dios. Es mensaje y oboces. Tú eres un alcohólico. Yo un anónimo. Te gano sin saber como yo, mi bro. Te vas tú sonriente. Yo podría estar así si es que estoy debajo el puente. Porque hago lo que a mí me gusta. También lo que a ti te asusta. Te confirma si tu firma me disgusta. Yo te pongo fin porque tu rap es lo que buscas. Lo tuyo me da risa mientras lo mío te asusta. ¡Tiempo! Ok. Temática. Dale, jaze. Vamos. Ok. Manos en el aire, ok. Manos en el aire. Esta es la última batalla, Trujillo. Ok. ¡Cien del Bumba! Jack Faya. Saludos, hermano. Yeah. Tres, dos, uno. Yo pienso una puta rima. Todas las improviso. Mi lírica no es política. Es oro macizo. Yo no soy la política. ¿Tú qué serías acuña? Ni siquiera con lápiz por estudio se hacen suciao las uñas. Yes. Eh. Nunca agarraste ni una tiza. No vi en ti sabiduría. Al final pierdes solo en quizas. Yes. Eres la política. ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué? Porque llegas a tu lugar solo robando. ¿Qué estás dando? Yo soy Rivaldo. Tú un rival dominado por Juan Carlos. Yes. Eres la política. Pero en el escenario pecas. Porque yo soy el presidente. Tu marioneta. Última. Escúchalo. Mano arriba de Trujillo. Tú buscas. Arriba. Ey. Vierden la lírica siempre. Le gano de cualquier manera. Hasta políticamente. Cambio. Políticamente porque tú tienes la gloria. Mano solamente sufre fobia. Se fue afuera y terminó. Qué triste es su historia. Si ganas brillarán. Pedirán revocatoria. Mano te juro que tengo dedo. De dos en dos vengo para matar del miedo. Jace no me da miedo. El jurado me da miedo. Lo salva solo el jurado. Eres Jace Toledo. Así que vengo a ganarte. No estás nada conmigo. Te sirvo como ensamble. Soy el rapero y cantante dentro del sample. Jace, estabas a Nadine de ganarme. Una más. Ahora ni calando. Mano yo vengo sobre este mando. Hay diferencia con nosotros rimando. Que él es Ollanta y yo vengo de Ollanta y Tambo. Tiempo. ¿Qué tienes? Yara. Kian represento a Ollanta y Tambo. Yara con Cell. Yara con Cell. Ok. Segura temática. Yara con tu Cell. Bueno no me voy a encontrar. Jajaja. Ok. Alright. Alright. Pumpa. Manos en el aire. Ok. 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 Yes yow. Yes yow. Quiero a todos con las manos en el aire. Pumpa. Esa mano viene arriba. El guillo en la casa. Y se lo damos en tres. Tres, dos, uno. Let's go. Ok, comienza esta manera de lo que yo te traje. Mano, es un buen paisaje. Mi tierra solo la ves en avión cuando caminas al viaje. Mi tierra es la tierra de fuerza salvaje. Yes. Así que yo te gano porque creo que rapeo porque soy un rapero. No pongo cero. Sí. Me voy para el extranjero. Este es un buen paisaje, pero no veo terceros. Así que no me importa. Mano, te juro que sufres fiebre. Yo soy la tortuga, tú la liebre. Voy a ganarte tu punto de fiebre. Esto no es España, pero si hay vistas alegres. Último. Hermano, te juro que yo presumo y no tienes más de mi rima. Tienes un cigarro en la mano, por eso que contamina el clima. Y solo me ganaría por el humo y nicotina. Yes. Eh, nicotina está fumando. Con tus rimas me está dando. Te lastima, yo estoy soltando. Con un colombiano que estoy controlando. Porque tú eres un paisaje y un paisaje gestionando. Avanza que estoy dando. Con confianza, dentro de la balanza estoy tirando. Tú eres el paisaje, ese es tu mensaje. Yo no llevo al viaje, solo flow es mi equipaje. Dale. Es lo único, lo único que traje. Este estúpido se regresa a su casa en viaje. Dale. Porque estás corriendo, estás viajando, estás mirando. Aprende de esto, la única vez que estás observando. Última, Jace. Eh, porque es normal de que te quedes. Y que yo te mueve y que se queda con los cables. Si tú estás ramado, no me ofrezcas versos. Porque es imposible que crezcas. Un paisaje desfavorable. Tien. Tú un carro descapotable. ¿Qué es eso? ¿Una jato grande? Ah, no, ya me acordé. Espera, que yo soy el que te expande. No pienso en nada, es imposible que te mandes. Yo no veo eso, prefiero los Andes. Raperos no mandes. Tantas rimas tan malas. Eh, si es que tú pierdes el regalo. Te lo regalan, tú eres muy malo. No ganas ni con palas. La rima no las ensayo. Yo solo llegaré al Nirvana. Yo también llego al Nirvana y me voy para el espacio. Lo hago lento, rápido, también despacio. Mano, lo mío nunca va a ser un vacío. Soy chorrillano por los palacios. ¿Y no entendieron? Mano, te juro que tú eres atípico. No haces nada conmigo. Tu movimiento sí es mínimo. Cínico, cínico. Ni cimiento me irritó. Eva para Harry Potter solo por ser Gryffindor. Gryffindor, tú eres Slytherin, tú eres el chapo. Yo te mato. Escucha, llega ya tu asesinato. Qué lindo que en Trujillo me apoya el formato. Porque salí de mi jata y me pones mi hat. O sea, pendejo. Era una broma, mano, saco tu pellejo. Yo vivo en un departamento y salí del departamento para mostrarte que tu puente es un lamento. Obvio que sí, hermano, te juro que esto es distinto. No haces nada conmigo en el ritmo. Has visto la imagen que parecía lo mismo. Es una cuerda floja para un loco estricto. Por eso que se siente, siente. En divientos tengo 20 manos. Tú eres la simiente, simiente. Solo porque me ganaría el del frente. Es un puente colgante o un colgante haciendo puentes. Colgante de repente. Yo voy adelante. Tú colgate solo de tu mente. Eso que prepara las rimas es evidente. Qué mala pasará Castañeda haciendo rimas puentes. La concha de su mare. Tienes la cara y las ronchas de tu padre. Pero no importa, hermano, ¿por qué no me pones pare? Yo piso los puentes, tú solo pisas los cables. Sí, hermano, por eso que tan solo tengo rap. Y no hace nada con mi calidad. Tengo estabilidad que me permite estabilidad. Para no caer ni en el bien ni el mal. Último. Por eso que yo tengo más de margen. Te gano como mensaje también de imagen. Es como Castañeda prometiendo lo que no hace. Los puentes se quedaron en sus frases. Tiempo. ¡Bow! ¡Bow! ¡Damn! Ok. Ahora. 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 Minutos libres. Y dice Sukiya. Listo. Calmes. La puta. Ok, luego nos vamos todos a instabar. Tú sabes de lo que te hablo, ok. Suéltalo. Fino, mis bobs. Ok, quiero matarlo con la mano arriba, 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 yeah. Yeah, yeah. Es la señal, es la señal, ok. Y solo damos en tres, dos, uno. Ok, bienvenido a mi gang, te voy a ganar la gang. Tú no haces nada, no perds no gang. Por eso que yo lo que hago es ley. El nuevo rey de las técnicas simétricas es Jay. Te sirvieron mucho las clases que yo te di en el 2016. Mano, por eso que tengo más de los raperos. Tú ni siquiera puedes competir conmigo porque no tienes los contenidos para ser sincero. ¿Por qué lo llaman libreteros? No las escriben mi compañero. Si todos sus minutos libres tienen más vistas que su disco entero. Es la verdad. Yo no puedo hablar de falsedades porque me da igual. Pero como gana a su disco me suele recordar. ¿Por qué? Así que tranqui vas a ganar por pinta nomás. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Porque tengo PIC. No sé nada de mi misil. El ya o sí, soy el Kik. Sigue Kik. No alces la mano que de tus demás hay mucho que decir. Porque gano lo de Pinta nomás solamente por las temperas David. Dale Kike. Digue. Pero yo no digo nada, men. Te juro que tengo el café. Ya no. Saca uno y yo saco diez. Lo mío no es clean de la cream. Es creme de la creme. Yeah. Soy el mejor de nivel pero me da color por mi color de piel. Última. Y esa mierda te juro que hago. No hace nada contra este mago. Sí. Por eso que yo tengo más criterio. Mátalo. Él vive en Lima y mira flores. Se computa serio. Pero no sabe que en Trujillo mira flores de cementerio. Oh, okay. Quiero pa' todos arriba. 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 Ya. Ya. Y se lo damos en tres. Ya. Dos. Uno. Yo divido en siete tu personalidad. Yo. Yo gano por pinta no más. Yeah. Yo daño tus lunares en la realidad. Y que te ganes son cosas. Bye bye tu reloj vita. Yeah. No se lo van a olvidar. Yeah. Quiencito es el mejor que ha venido a este lugar. Yeah. Y este me dicen que él me enseñó y que es el mejor del mundo. Ni tú me enseñaste ni yo te enseñé. Kian. Aprendimos juntos. Yeah. Ya ves como no me lo puedes decir. El Jaycito nunca te va a mentir. Yo te muestro, eres un arlequil. Que ya estoy aquí solo por marketing. Tú estás solo hasta en San Valentín. Si. Sí. 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 Ni una rima salió sospechosa. Realidades son buenas. Soy Mario Vargas Llosa. En el escenario varias prosas. Yeah. Yo soy legendario contra la anaconda. Te tiro la bondad. No me ganas ni aquí ni en cualquier ronda. Sí. Tiras rocas tontas. Te cuelgas coca juntas. Fueron de la bulla gente. Dónde está su batallón, ¿dónde está su batallón? ¿Dónde está su batallón? Muchas gracias Trujillo, siempre he dicho que era mi sueño rapear acá y estoy cumpliéndolo con ustedes, gracias Ok, segundo minuto de mandado, ¿vas a exigirlo más? Sí, sabía que sí Manos en el aire, Bumba Manos en el aire Trujillo, ok Y se lo damos en 3, 3, 2, 1, let's go Arrancamos, mostramos los tramos épicos Trastornamos, somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas en lo estético y superficial, en lo banal y en lo más patético No ves lo que yo veo y no te hablo solo de vista como sentido Sino que no has sentido el freestyle como lo vivo Así que no te creas artista si no tienes ni chispa, ni sonido Este combate se terminó Traje mi mensaje porque ya generó Él me está escuchando, es un mensaje de voz Pero para tus orejas soy un masaje veloz Estás acapao, loco, ¿qué ha pasado? Te has topao con el Jace Prime Mi freestyle ya te ha acabado Estás desahuciado, desolado Toco desolado, luego paso por Rey Te dejo retirado Me dicen Chepi, bola Chepi, que he ganado No vas a entender los trucos de este mago Sin eso, te arrepiento Cuando ves lo que hago Rapear como Jace sería tu logro desbloqueado Si quieres intenta ver como fluyo Que soy una tormenta de murmullos Ya te cuenta que yo te destruyo Soy un ala delta, pero del tamaño delta o antizullo Una bajo, carlos Una bajo, a que darlos De la banca van a sacarlo Que lo que está pasando Ya había terminado y no quería terminarlo Porque quiero a todos con las manos en el aire Mano arriba, mano arriba Trujillo, a la tueta 3, 2, 1, let's go Mano, arriba que rapear para mí Sé que me da orgullo De los míos, de los tuyos Que Jace eres de Cusco Porque eres del Tahuantinsuyo Ponerte cuatro es lo suyo Te voy a grande a mi bro Porque saber que tengo el mando Tengo el control Es un logro desbloqueado Lo que Kian rapeó Porque el parlante de demandado Es tu Xbox Tu anterior caja Mis rimas así son más que maravillosas Jace es como Mario Vargas Llosa Tiene a su prima, pero la ve como esposa Así que no me jodas, man En el primero, sí En el segundo, na Es como Alemania jugando en el mundial Se defiende por las rondas de trap Si no entendieron Tengo que explicarlo sobre el track Si no entendieron Se la tuve que explicar Así que Kian ganará el día que aquí haya bar Última Kike Y esas cosas me da igual Mano, lo mío sí es freestyle real Y me tilda de escrito Cuando te puse freestyle Es comparar al Big Bang Cuando tú generas chispas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelta la bulla, gente! Cerrado Cerrado Nos ponemos de pie todos ¡Ey! ¿Cómo se juegan? ¿Cómo se juegan? ¿Sí? Párense En la última ronda, gentita En la última ronda, en la última batalla Si es posible Si es posible, préndeme la bombilla de los celulares Ahora sí, todos Todos me prenden la bombilla de celular Bájame la luz acá, por favor Bájala acá al escenario, por favor Si fueras tan amable Ok Préndela, préndela, préndela Si la pones arriba Pongas arriba Ok Ok Deluxe Último round Y acá sabremos Quién ganó O si nos iremos una réplica Ok Juan Carlos, Enrique ¿Lo tienen? Cuando quieras Suéltalo Suéltalo Yey 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 Ok Ahí está Yey Ya Mira Pusieron un video trap Jace rapió La gente saltó Porque se montó el show Ahora suelo recordar Que dijo que iba a campeonar afuera Y no campeonó Dijo que iba a ganar afuera Y no ganó Así que si calza todo o no Jace es puro flow Yara Concel Claro que yo solo soy flow El cual tú aprendías Cuando Kian iba para Mira flow Kian siempre iba Cada vez que iba yo Porque yo soy un girasol Y tú solo un pico Me pica flor Me pica flor Diga lo que diga yo Fíjalo Yo soy en tu cuello Como un fígalo Kian pica ron Pero Yey se pone pica ron Ya acabaste Con tu propia poesía Te saco En la noche te atrapo Y de día te mato Que lo tuyo solo fue freestyle Mejor me voy en mi Kia Cerato Porque este no improvisa Me aburrí a Kia Cerato De Kia Cerato Lo dijeron muchísimos antes Aprendí de mí en ratos Por eso lo mato al contrincante Tú eres un novato Te veo como principiante Soy un Kia picanto Y un Kian picante Un Kia picanto Falta, 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 falta Falta, falta, falta Eh, espera hermano Hasta ahora no sé ni por qué vives La paliza que te doy Es la más grande que recibes Por culpa de Juan Carlos O por Carlos ya no vives Pasa que lo pone Porque la pista me sigue Manos en el aire Esa mano va hasta el cielo A la cuenta de 3, 2, 1 Ok, te voy a ganar en el micro Hay cronología para este psycho Yo soy el mosaico Tú mejor ves el mosaico Porque yo tengo más golpes que Tyson Porque vive Juan Carlos Cuando lo gobierna un Tyron Yes Tyron Levanté la mano equivocada Y tus rimas equivocadas bailo Yo le escucho mano Este es un mosaico Te gano mandando hasta marinera O hasta guay no Ey, qué cagada mano Te juro que tengo rimas improvisadas Por eso que saltas de la nada Que eres de vanidera En 4 de madrugada No se presenta el marino Si no viene la diablada Era marinera y dijo vanidera Que gana Ya viste hasta aquí Tu vanidad te gana Yes Y mi humanidad no es plana Porque yo estoy en otro lado Al cual no llega ni Saitama No llega ni Saitama Tú eres Saitama Dibujo con más ganas Soy Akira Toriyama Yeah Habla de cana Sanazo Esto no es cana Es Mara Canazo Mara Canazo En tu cara Al brazo La tiro La muerdo Después la despedazo Akira Toriyama Respira que no ganas Mano yo te gano Y yo te tira con tu mama Yes Es Akira Toriyama Si quieren jugar victorios Aquí Raptor y llama Porque habla de brazo Es Bricep triste Y hoy día te parto Son Bicectrices Bicectrices Lo que dices Solo lo dices Nunca lo vives Por eso perdiste Que chiste Este no me sigue Y al final que queda técnico Que Tori Eres Tori Vega Yo soy Drake y Joss Eres Drake y Joss Soy Kenan y Kale Más rap en nivel Y divertido Eres Drake y Joss Lo que tú solamente Es copia de auténticos Yes ¿Quién eres? No lo sé Eres paupérrimo Llama a tu médico Que te ha dado mal Al alfésico Yeah Creí que estaba bien Pero al final moriste Con fiebre de cien ¿Eras alérgico? Yo sería USA Y él sería México Solo me siguió Porque me copió este chico Yes Lo que tú haces Solo es escrito Yo soy Men in Black Tu Men in Blocks Tu Men in Blocks Pobre rapper tan patético Estás en mi circo Y no eres Casey Oh Al final tú pierdes Porque eres patético Te vas corriendo de aquí Porque este es mi show Sigue Sigue el tiempo Sigue el tiempo Cuenta regresiva de Diez Ocho Replica Última réplica de la noche Rompelos Uy se me está saliendo la venda La gente quiere ver una masacre Yeah DJ te he mandado en el fucking ring Al carajo a todos Vamos con las manos en el ring Ope Llegamos a todos con las manos arriba 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 Yeah Yeah Díselo Díselo Ok Ok Yeah Y se lo damos en 3 3 2 1 Ahorita en el street ¿Cómo se llama eso? El defecto David No eres correcto en el beat Es un desperfecto, perfecto mi Mira como lo conecto Detengo mi estilo Yo lo sorprendo Si prendo el Nintendo Porque este rapper le hago switch Yo lo sorprendo Lo veo calato Porque es una bitch Porque es una bitch Quieres calato Me quieres así Esa mierda de este de MC Cuando fue homosexual MC No me jodas sobre el track Sabes que yo tengo a ganar amigo Me ves desnudo por mi contenido Soy Adán el primer hombre Sin ombligo Yeah Al freestyle le dice freestyle Yeah En la pista te muestro el mixtape Mixtape Yo te muestro el verso Porque tú no lo viste Dice calato Que así me quisiste Yo no lo quise Así tú te pusiste Yo no hablo de calato Mi droga lirical Jay se lo calato Así que no jodas Que tan solo tú Ya querías llegar a dos Y ahora bro Quedas parado Para dos Y fijara este tarado El rap nació El rap naró Por eso que tú me llamaras Thor Llamaras Thor Soy Jason Dave el bárbaro Te dejo en el páramo Tú sabes que te demuestro que tú eres Lázaro Pero esos brazos y piernas no levantaron Al final tú sabes que salgo del tártaro Yo soy como Acartín tu nácaro Por eso es que ya se dispararon Te muestro mi verso Levántalo Calla vándalo Eres un bastardo Yo soy un bárbaro En mi barbarón Bien como tú eres otro camarón En tu cámara pisco En mi camarón Así que quedas tú tarado Más que tú eres barato Te des barato Mientras me das plato Rata pizza barata Sigue Tú no me ganas Dentro del panorama El camarón O el camarón Que se duerme Y yo soy Chicama Sigue Tú estás viendo Tierra plana Pones cara de que no me entiendes Pero ni con los gestos Me ganas Con los gestos Te ganas La mundo no hace nada Por eso que te voy a dar a estocadas Porque habla de saco del léxico El mundo gira es auténtico No hable de la tierra plana Pana cuando tiene las ganas Lesérgico Mano no saca cosecha No hables de estocada Quiero que hagas esto cada fecha Sigue No solamente cuando yo demuestre Que gano la mecha No demuestres el nivel Solo con tu papá a la derecha Últimaquilla Mano porque eres mi bro Claro que es mi papá Porque soy Jesucristo Y él sería como Dios Porque adivinen quién A Cristo o a la tierra mandó Quería sacrificar a su hijo Por un error que él cometió ¡Dios! Yo no cometí errores Cuenta regresiva Cinco Tres Dos Uno ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.